¿Cómo están mis hermosas? Nuevamente el señor Kaiser, su pinche omnipresente, dios, efímero, lo que quieran, güey, mejor stripper del mundo, güey. Y otro pinche mundito, OneBlockBedRock, Lucky, Lucky, no sé qué madres, güey, ya se me olvidó, pero bueno, aquí vamos, pinche terreno tutti-frutti, pero pues ni pedo es lo que hay. ¿Dónde tenemos que llegar? Pues bueno, es muy fácil, vamos a tener que llegar de aquel lado, güey, como lo pueden estar viendo dentro de eso. Tenemos que llegar ahí, ¿por qué? Porque tenemos que ir por la pinche gorda, la dragona, la reina de este pinche mundo y tenemos que aniquilarla. Así que bueno, vamos a empezar a picarle y tenemos que hacer el camino hasta allá. Comencemos, tenemos el LuckyBlock aquí y este pinche LuckyBlock nos ha dado gracias y desgracias, así que pues otra vez. Oye, 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 tranquilo cerebrito. Venga. Otro más, otro más, perfecto. Oye, nunca había tenido una chatista, así que esto lo voy a guardar en este cuadro. Pero ¿por qué nos das esto, no? Dame bloques, yo necesito bloques. Ok. Este casco ya tengo mucho, este sí me sirve, este no, este sí, este no, este tampoco, la TNT puede, ¿no? Voy a poner Voy a poner este bloque Ahí, excelente No, güey, no, 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 no Uy, güey Creí que me moriría para siempre Anda Me interesa este bloque Porque es el bloque que me Que me detiene en Cuando estoy cerca de los No, güey, pero ¿por qué? No saltes Es que me da un miedo Me da un miedo porque no me quiero caer Ok, bien, otro bloquecito De tierrita, perfecto Ok, esto me va a servir Bastante, bloquecito de tierrita Otro bloquecito de tierrita Y vamos bastante bien Trucu, truculu, culu, culu Bambú, oye, el bambú Pues va medianamente bien, ¿no? Es que no quiero saltar No quiero saltar, ya, ya, tíralo Tíralo, tíralo, no sé para qué Plante bambú, pero bueno El niño crea bambú Y ahí tiene su bambú No Este, voy a poner este bloque Aquí Y vean el camino Cómo va quedando Poco a poco vamos creciendo Poco a poco vamos haciendo Esto no me ha salido cama Porque creo que esto no tiene cama Pero bueno Eh, no, tampoco Esto no me sirve Esto tampoco Tengo ya muchos artilugios Uy, esto sí me serviría Tengo muchos artilugios ya del Mod ese de Otro, otro Es que no le quiero poner Tenete al piso Porque ya me conozco Que me va Pero me va a pesar Me va a pesar Va a salir Me va a pesar No le quiero poner tenete Pero le voy a poner el cofre Aquí Ahí está Le voy a poner el cofre Con eso sabemos que no nos caemos Ok Papelito Otra bombita Eso sí Ok Perfecto Por si está incompleto El maldito portal Ahí ya lo tenemos Por lo menos Un poco avanzado El yunque también se va Esto no me interesa Todo lo que no me interesa Lo voy a poner de este lado Este sí Y esto también El arco No tenía arco Ok Entonces ahora sí Me interesa el arco Eh Los palos Que me echo con tu mamá No, no es cierto Eh Los palos me los voy a quedar Ok Porque sí La verdad Sinceramente sí Sí quiero quedarme En los palos Y pues ya está Esto Asada Pan Cuete Oye Tengo que ponerme de este Que si no me ha salido de este Hoy nivel 2 Nivel 2 Perfecto Bueno Bueno, bueno Mira, no hay problema Voy poco a poco Voy lento Pero voy seguro Aquí no me ha salido De verdad Ok Otro de estos Dos bloques De este Este me interesaría Guardarlo por acá Aunque Bien Entendido ¿Cómo es que llevo eso acá? Sí Llega porque Se comparten Todos los Corredos Me parece Brutal Ese pedo La verdad Aquí ya tenemos Cuatro Y tenemos Tres ojos Voy a guardar esto El tenente También lo voy a guardar Porque pues bueno Al final El arco No tenía arco Así que me lo voy a guardar Un poquito Y voy a continuar A poner Este chingado Bloque aquí Uy Creo que lo había puesto Perfecto Uff Ok, ok, ok Ok Ok, tres bloques Tres bloques Bastante buenos Y nos estamos acercando Muchísimo ya Ya se ve lejos Y está lejos Eh banda Pero bueno Vamos a ver ¿Cuánto me tardo Yo En llegar a tu corazón Bebé? Ok Este lo voy a poner acá Es que de verdad No la quiero No la quiero regar Porque Creo que Soy muy torpe Y en mi torpeza Sé que me voy a caer ¿Sabes? Y aunque Pero, 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 pero Ahí está Ahí está Te vas Te vas Te vas Excelente Excelente Así Esto también se va Esto se va Esto se va Esto se va Esto no sé qué sirva Pero bueno Me la voy a quedar Y ya Que sea lo que Dios quiera Ok, otro bloque Otra estrella de esas raras Eso no me sirve Perfecto Esto lo vamos a tirar Junto con Este bloque Esto lo vamos a dejar aquí La fogata La vamos a poner por acá Exactamente Esto se va También El bolillo El bolillo El bolillo Un bolillito Para el susto Me lo voy a chingar La verdad Este se va Eh, perfecto Esta La voy a conservar Porque no tengo También La cuerda Tengo dos Este se va Este se va Esto se va Y esto se va Y entonces Ahora sí Vamos esto Y vamos Que pero por qué no se van Ahí Perfecto Vamos avanzando Bastante bien Vamos avanzando Bastante bien Está raro Eso Está rarito Ok Otro bloquecito Parezco señora Aquí como escogiendo El mandado Ok Este se va Este no Este sí Este no Papel A la verga El a la verga No nos va a funcionar Pinche papel Así que Vamos a continuar Picando Nos da las mismas chingaderas Este pinche bloque Ya verga Mi hijo Dame otra cosa Ya Cabrón Esta me la voy a quedar Esto también Ya tengo de este También Este bueno Pero no No está de más Que me lleve Que guarde No Que más tiro Pinche esa da también ¿Para qué la quiero Ni pedo No No Ya con eso Ok Y este martillito Es que si le pego Con el martillito Mira Pum 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 No me da ya nada ¿Verdad? No ha salido nada Una lechina espada Y la loseta Venga La loseta Esta la voy a poner aquí Y la loseta la voy a poner Por acá Ahí Ahí no más Ahí no más ¿Por qué ahí? Pues porque Vamos a poner No Aquí no me voy a dejar Entonces ¿Dónde la puedo poner? Aquí No Ok La vamos a poner Acá Porque ahora creo que No tenemos Mucha luz Así que venga Regresemos al tema Otra vez Otra vez Pues yo creo que Otra Un bloquesito de diamante Bien Bloquesito de diamante Un pinche huevo Casco No, no No pura Porque ya no está dando Pero voy a colocar el bloque de diamante Aquí Al lado Uy creí que me iba a dejar Pero no me dejó Esto es Nieve superficial Ok Esto no me serviría Para mi Madres Entonces esto va para acá arriba Y Colocamos este bloque Pues ya cada vez Estamos más cerca Mis nenes Cada vez estamos más cerca Lo voy a dejar por aquí Y entonces Voy a intentar Seguir con el camino Entonces les traigo los avances Otra vez Lo dejamos aquí Vale Aquí se acaba el capítulo Pero bueno Nos vemos Vamos a continuar con este maldito mundo Vean poco a poco Hemos avanzado bastante Así que Mis nenes Dejen su like Dejen su pinche Déjenme un beso en los comentarios Ok Suscríbanse al canal Y no olviden Que no solamente soy un streamer Sino también soy su cuate Cuídense mucho Les mando un beso Y besitos Bebes Gracias por ver el video